Ahora responde Suárez, centro pasado de Miranda, de cabeza la saca Dilena, que la quiere sacar, le quedó a Bottinelli, pelota otra vez, para González que va frente al área, el toque para Dilena que mete el centro, va pinchado al segundo palo, no llega Martín de San Juan que solo que está Morena, este Rodríguez, que solo que está por afuera Molina, a ver viene Dilena, llegaba Molina, el resto, un trabajo en función del equipo interesante también, Quiero desde el fondo, el que la maneja por la derecha, Martínez, afuera, le queda ahora Fernández, libre está el mudo, libre, enganche y le pega, enganche y le pega, va el mudo, jugador en dirección de Dilena, va Dilena, Se atreve a pasar la mitad de la cancha de Depa, juega muy fuerte el pase a la derecha, el que la va a recibir es Sausky, al suelo Dilena la manda por la derecha,